Para Leone, viaja, el remate, goooool de Leone, el remate de cabeza de parte de Sofía Brown, la respuesta más rápida es la acción, después de una gran intervención, error en la marca, el remate picado, lo gana la fiera, 1-0. Sí, justo, se desconcentra toda la defensa del equipo poblano, después de esa tremenda tajada, como que subió la euforia en general del plantel, pierde las marcas y Sofía Brown sin problema alguno, a rematar para hacer el 1-0, otro gol, Natalia, tú tendrás la estadística, en balón detenido para las Esmeraldas, mira, le quisieron hacer una especie de sándwich, pero no funcionó, la que terminó por perder la marca fue Brenda García, playera número 2. Sí, caray, qué débil marcación sobre Sofía Brown, porque tiene buena estatura, tiene buen juego aéreo, y pues de manera muy cómoda simplemente cabecea. León, a ver, León antes.